Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 la alianza es que yo me confundo yo me confundo yo me confundo yo me confundo un reinicio es que yo de la alianza mas pues diablo pedí otra vuela la chula la chula la chula la chula la chula si si, estoy viendo va pues diablo la chula 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 Genau ay ¡Vamos y saquen sus pasos por el video después! ¡Dópenlo! ¡Vamos a elegirlo! ¡Vamos y saquen sus pasos por el video! ¡Vamos y saquen sus very muchachos! ¡Vamos y bailan! ¡Vamos y bailar! ¡Vamos y baila! ¡Vamos y le enseñes a ver Great friendships. ¡Eso! ¡No te pierdas, diablo! ¿Quieren bailar? ¿Quieren bailar? ¿Quieren bailar? ¡Pásenle, fácil! ¡Ok! ¡Más mujeres! ¡Más mujeres! ¡Más mujeres! ¡Ah! ¡Hey! 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 ¡Vamos, Chugar! ¡Vamos, Chugar! ¡Vamos, Chugar! ¡Vamos, Chugar! ¡Vamos, Chugar! ¡Vamos, Chugar! ¡Otra Cora! ¡Otra Cora! ¡Gracias! Nilo quiere bailar con usted ¡Venga, vamos a bailar bien! ¡Otra, otra, otra! ¡La cumbia es sapuesana! ¡La cumbia es sapuesana! ¡La sapuesana! ¡Gármelo de las orejas! ¡Eso! 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 ¡Ya está casado! ¡Ya está casado! ¡Arma! ¡Arma! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ahí va! ¡Arma! ¡Lleva! 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 Chula, 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 chula. Chico, 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 chico. Chico, 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 chico. Chico, 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 chico. Chico, 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 chico. Chico, 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 chico. Chico, chico, chico. Chico, chico, chico. Chico, chico, chico. Chico, chico. Chico, chico. Chico, chico. Chico, chico. Chico, chico. Chico, chico.